Un nuevo año, el tercero, vendría a ser el término más que nada de la meta que nos pusimos de tres años con este cuerpo técnico, con más o menos la base de un plantel, y por suerte pudimos por lo menos llegar con un pasado me parece que muy bueno, con algunos títulos, con alguna buena participación en la copa y esperemos más que nada seguir en esta senda, hacer buena copa, obviamente que todos los equipos se preparan, nosotros con nuestras armas, con nuestro trabajo, con nuestros muchachos que año a año van agarrando experiencia y van acostumbrándose a jugar partidos duros, entonces pienso que este año es un lindo año para todo el grupo. Ahí está, hubo cambio de comisión y volvieron a confiar en ustedes para seguir al frente del plantel. Sí, la verdad que sí, la comisión obviamente que respetó el trabajo que se venía haciendo, respetó más que nada los valores, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, del sacrificio que se ha hecho para lograr algunos objetivos que quizás ni se habían trazado, y bueno, hoy por hoy nos tiene acá de vuelta y con la muchachada muy metida, muy concentrada, y como son ellos, con ganas de entrenar y esperar a hacer un buen año. Y la nueva directiva también respaldando la política que ustedes impusieron desde que llegaron al cuerpo técnico, jugar con jugadores de la casa. Sí, la verdad que sí, que eso es lo que le da la tranquilidad a los muchachos de, por ejemplo, saber que se fue el Chuque en su momento y bueno, tenía que surgir alguno más para cubrirlo. Y surgió Urgo, se fue Urgo y siempre aparecieron algunos más. Entonces, ahora se retiró la hoja y se retiró Alejandro Méndez y siempre aparece alguno. Y eso es el porqué de todos los jugadores, más que nada del club, se ven metidos en la cosa y se ven con oportunidades a futuro, saber que en algún momento se les va a dar. Hoy se ha dado también el regreso de algunos jugadores, ¿no?, que son de la institución y que estaban a préstamo. Sí, la verdad, chiquilines que hicieron sus armas en alguna institución cercana, compartidos en primera, pero son de la lista de juventud, son del club y bienvenidos ellos, se les va a evaluar y si acatan lo que uno pide, si se meten en el club o si aceptan las condiciones, obviamente que se van a quedar porque son del club. Y bueno, en cuanto a los objetivos, bueno, el de siempre, tratar de salir campeón, hacer un buen papel en la Copa, digo, eso se habló ya, ¿cuál es el objetivo de Juventud? Sí, obviamente que nos trazamos, objetivo a priori es tratar de pasar de fase, eso nos aseguraría seguir en la A de Ofi, pero el grupo y el cuerpo técnico convencido que en el fútbol hoy está todo muy parejo y podemos llegar muy alto con la mentalidad de este grupo. Una temporada larga de nuevo se viene, ¿no? Por el tema de lo que es la actividad de Ofi y luego la actividad local que también tiene muchos partidos. Sí, la verdad, nosotros el año pasado arrancamos el 15 de febrero, como estamos arrancando hoy, un poco por cabala y terminamos el 22 de diciembre, entonces un año largo, pasan muchas cosas durante el año. Como siempre digo a los muchachos, no juegan solo 11, es un plantel de 20 y pico que en cada momento le va a tocar jugar y bueno, en ese momento tiene que estar preparado y el que le toque jugar, dar el máximo. Y hablando del cuerpo técnico, bueno, Luciano Acosta integrando se llega en la preparación física, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es un muchacho fundamental para el grupo, para mí también, porque cuando agarré la primera él me dio una mano grande, más que nada, adentro de la cancha. Hoy por hoy, por cierto, lo podemos tener de profe, un muchacho que es del club, que es de acá cerca, que tiene experiencia, más que nada, en cancha y después, obviamente, que hace varios años que viene trabajando en formativa, como trabajó en Campana, trabajó en Cuarta y Quinta Cala el año pasado. Obviamente que es de la mentalidad de nosotros que le gusta entrenar y le gusta dar el máximo.